Y vamos a empezar eso por Satur, Satur, el primer miembro del Gorosei que vemos con una fruta del diablo Una fruta del diablo que parece ser un demonio Eso es Y no solo eso, sino que es la única fruta del diablo que tiene un aura que impone Porque es algo que hemos visto a diferencia de otros despertares Sino que además, simplemente con el hecho de su presencia allá, es capaz de paralizar, por ejemplo, a Sanji Y a otros miembros de los Muywara, pero por ponerte uno que estaría en el top ¿Cuál puede ser su fuerza para que pueda hacer eso? Si te acuerdas, cuando aparecen los marines, simplemente con mirarles, mueren de golpe Esa primera imagen de Satur, esa fruta, fue cuando empezamos a decir ya, esto ya se pone serio Sí, sí, es que al final el Gorosei son cinco, In-Sama se supone por encima Y los caballeros celestiales, que son uno de dónde quedan Entre In-Sama, Gorosei, por debajo el Gorosei Ahí está Estamos hablando que al final tienes 15 enemigos o 14 enemigos más Muy top Todavía hay que derrotar, y esto ya sin meter a Peach ni nada, pero del gobierno Lo de Satur, en el momento en el que sale, que eso es una cosa que es lo que decimos siempre Que vemos en la obra, ¿no? Muchas cosas del gobierno Que les suda el papo absolutamente los marines de cualquier nivel Porque yo, un tío que llega y sabe que con su fruta despertada Se va a cargar a unos cuantos que realmente trabajan para él Pues es como, bah, sois escoria Dices, vale, este tío ya del todo bueno no es Pero ya cuando ves la transfiguración o su poder Por este de Oni, de araña que tiene además Que da bastante mal, más rollito Que te dice que encima te hablan de que era un científico Es uno del Gorosei Que es uno del Gorosei, pero no es uno que haya hablado mucho Porque siempre suele hablar más o el calvo O el otro del tupecillo O sea, es como el que ha pasado más inadvertido Siempre tendemos a pensar que el primero que te presenta No es el más fuerte O siempre Oda, bueno, menos cuando presentó a Kaido Que Kaido lo presentó como el más fuerte y a correr En este caso dices, los demás entonces Que lo único que podemos especular es por sus sombras Cuando casi se cargan a Sabo ¿Cómo será este pavo? Porque lo último que hemos visto Ahora, capítulo 1071, 72, 73 Lo de retener a Bonnie Tan, tan, tan malo, tan, tan poderoso Pero realmente está estático absoluto No se ha movido más que agarrar a Bonnie Y tratar de clavarle una patita Que se la clava Kuma En el momento en el que nos lo presentan O sea, siempre Oda ha hecho algo Y es que a vez que nos ha presentado un personaje Nos ha puesto siempre ¿Qué fruta era? ¿O en qué modelo estaba? Si la tenía despertada o no Simplemente nos ha puesto Saturn No ha puesto si la fruta está despertada Por lo tanto, puede ser que él mismo sea la fruta Puede ser que sea la forma híbrida Puede ser que no sea una fruta O pueden ser todavía mil cosas Mil cosas Es algo que no habíamos pensado hasta que hemos visto esto Porque antes nos basábamos en no Todo está basado en las frutas del diablo En los poderes que te dan Pero de repente hemos visto una Que no es así Y Oda está escondiendo mucho sobre esto Sino que también te están El tema de las frutas artificiales El tema de que a mí Me han presentado que hay un pavo Que con su fruta puede comer Con su fruta O por alguna razón Digo lo de Teach Puede asimilar dos frutas Nadie nos ha dicho Que no haya más gente Que no pueda hacer esto Que es aquí donde puedes tener El jaleo gordo Que en principio Todo indica que lo de Saturn Será una fruta Y a correr Y me sorprende mucho Por cierto Que haya gente que esté pensando Que la semana que viene Dentro de dos semanas Cuando sale el siguiente capítulo Que se cargan a Saturn O sea no me puedes decir Que un miembro del Gorosei Del cual llegamos esperando Que salga Diez años No hemos visto de nada Es uno de los personajes Más poderosos del mundo Todavía no ha hecho nada Lo que tú estás diciendo Solamente ha cogido a Bonnie Me estás diciendo Que en un capítulo Lo van a matar Así Vamos a perder Todo el potencial Que tiene esto Para el futuro Por un momento Saturn no va a morir Este arco Como ya sabes Acaba con una huida De por banda Hombre es que date cuenta Que todos los arcos Los del post Están basados en el pre Y es que tenemos Exactamente lo mismo En el anterior tuvimos Un Shichibukai El cual salvó A los Mugiwara De un almirante En el momento En el que no podían escapar Y aquí que tenemos Un miembro del Gorosei Los Mugiwara Que no pueden escapar Y curiosamente Acaba de devolver El mismo Shichibukai Que teníamos Y también está El mismo almirante El cual podemos decir Que no sé yo Si Kizaru Va a ser buena persona Es muy curioso Todo lo que está pasando Con el Grogi Primero El se estará haciendo O sea Tiene mucha pinta De que el se está haciendo El muerto Total Porque además El sale Nos sale en el flashback Recordando a sus amigos Recordando a Akuma Recordando a Vegapunk Y el ya le dijo a Satur No quiero atacar a mis amigos Y de repente Le dan a Luffy comida Cuando todo el mundo Está paralizado ¿Quién le ha podido dar comida? ¿Quién se le da? Que no se le puede ver A la velocidad de la luz No queda otra Es curioso también Como puede ser Que ahora dice Luffy De repente ¿Por qué? Hace esos cambios Esto nos lleva A que cuando teníamos Los tres almirantes de antes Kizaru Aokiji Y Akainu Aokiji vamos a decir Que era el bueno de ellos Esa final Que despertara también la vida Antes de Enies Lobby Después de Enies Lobby Con lo del tema de Nico Robin Aokiji ya no está Y Akainu Que va a mantenerse en sus 13 Por supuesto Por su modelo de justicia ¿Quién va a ser el buenito? Tiene toda la pinta Que va a ser Kizaru seguramente Porque bueno No te digo Que vaya a estar aliado Con Aokiji O con los de Sword ¿Quién sabe? Al final Su sobrino no Es este Sentomaru Sentomaru Está un pavo En esta isla Que tiene toda la pinta De que si Satun Quiere Revientan la isla Está claro Quiero decir Tenemos la parte A favor del gobierno La parte en contra Y la parte intermedia Y Kizaru se ha movido ahí Y con tanto con los anteriores Como con los nuevos Es uno de los personajes Que hemos visto Que no quiere acabar con todos Porque sí O sea no es malvado como tal Es verdad Que él tiene su pensamiento Sobre la justicia Al igual que por ejemplo Lo tiene Garb Sengoku además Pero no está en ningún extremo Es como lo que pasó Con Fujitora En Dred Rosa Muy parecido Que al final Cada vez va a haber más almirantes Quitándolo de Granbull Que parece que sí Que con Akainu a tope Pero es que mira Justo poner por aquí Lo del tema de Sengoku O sea al final El modelo de justicia Que imparta al final Se supone un poquito La marina Tiene que depender Del almirante de flota total Que era Sengoku antes Que efectivamente La fruta del Buda Muy desaprovechada Una pena Pero claro Pero Akainu ya iba a su bola Y ahora se imparta justicia Que Akainu piensa Como esto Pero habrá gente Que se revele Fujitora se reveleó En Dred Rosa Por lo del tema De no ir a por dos Muigwaras No les ayudó Pero aquí claro Aquí ya Si Kizaru es el que le está dando La comida a Luffy Ojo a la brecha que se abre Porque aquí es Y Kizaru Directamente Ayudando A unos máximos enemigos Del gobierno Para tratar de acabar Con uno de los del Goroshi Va a traer unas consecuencias Muy grandes Y que lo de Sword Al final Tampoco se sabe muy bien A qué niveles se sabe Porque yo sé que está Kobi y Strike Pero yo no sé Si los del Goroshi Saben que existe Sword O no La lógica te lleva A una escisión En la marina Sin duda alguna Te quedan los que están Más a favor De una justicia Normal y corriente A favor ¿No? Ayudando A las personas de a pie Tanto como un smoker Cuando empezó al principio Y luego La otra La contraparte Que es con la que se supone Que todos queremos acabar ¿No? Esto que empecemos a verlo ya Porque estamos llegando al final Quiero decir Vamos al arco final Lo lógico es que si los revolucionarios Acaban con el gobierno Lo lógico es que se acabe formando Un gobierno mundial Que esté Como tiene que estar Que no oprima Que no masacre Y que haga Y que haga seguir las leyes Tal y como deben de seguirse Yo creo que eso Quizás incluso en este arco Empecemos a ver Porque si es Kizaru El que le está dando Esto Al final Kizaru Se va a tener que posicionar Y va a tener que pelear Con el propio Saturn O sea Porque ahora mismo La pelea que estamos viendo Capítulo 1073 Te da a entender Que va a ser Kuma Un Kuma absolutamente descontrolado Que vuelve para proteger a Bonnie Pero realmente no sabes Ni como se entera Ni como nada Que eso es otra cosa Que dices Vegapunk ha tenido que intervenir De alguna manera Cuando Vegapunk le está diciendo Lo de dejarle Una mínima memoria a Saturn Le dice que Dejarle al menos Esa parte Que le haga querer a Bonnie O que la pueda llegar a proteger Y Saturn le dice No lo hagas Porque yo soy mejor científico Que tú Y me voy a enterar Es lo que has dicho tú Antes de que al final Saturn está por encima del resto Puede ser un buen científico Saturn Pero no es mejor que Vegapunk De alguna manera Vegapunk Le habrá mandado Alguna Yo que sé Llamémoslo Ecolocalización Ecosignal Para que sepa Que Bonnie está en riesgo Y venga donde te haga venir Porque es demasiado casual Que justo aparezca En el momento determinado de Porque Bonnie por ejemplo También había estado en peligro Cuando la atrapa a Kainu Después de la pelea con Tich Ahí también estaba en peligro Eso es Pero que era un peligro entonces Entiendo Tocho Por eso Ahora la pelea Te indica que va a ser Kuma contra Saturn Pero Luffy Que se está recuperando También se va a meter Kizaru se mete No se mete Vamos a ver Yo no creo que acaben con Saturn Vamos No me lo espero ni de Fly Pero sí que Unos movimientos mínimos Para que puedan escapar Porque yo lo único escenario Que veo De verdad Es que escapen Sí o sí Sí No veo nada más probable La verdad Yo es que lo único que veo Es que sea Igual que en Sabondi Es que además Es lo suyo O sea Lo lógico es que En ese momento Cuando estábamos en Sabondi Lo más top Era Kizaru Y llegó justo Que estaba un poquito Por debajo Para salvarles Ahora hemos aumentado Ya no es Kizaru Ya es Saturn Entonces La única persona Que puede llegar A ayudarles Porque es el único Que en el fondo Se puede mover Por lo que hemos visto Es Kizaru Puede ser que haga Algo tipo Kuma Que no sea descarado Que no haga creer Al Gorosei A Saturn Que les está ayudando Pero igual que en ese entonces Lo haga Porque es que Es la única manera Que tienen para salir de ahí No puedes hacer nada Por mucho que Kuma llega Que también es verdad Que ahí me sorprendió mucho La cara de Saturn Cuando ve a Kuma Que le va a pegar Ese puñetazo Con Haki del Rey Kuma entonces También tiene Haki del Rey Aunque sea un robot Aunque sea un robot Todavía le queda ahí La conciencia Y la voluntad de Kuma No sé si le tiene más miedo A Kuma O al tipo de fruta Que tiene Porque si recordamos En los flashbacks Esa es una de las frutas Que encuentran En God Valley Y esas frutas Eran las más tops Que ellos querían subastar A la gente que ganase Esta fruta Tiene mucho que ver Que además Me acuerdo Cuando me comentaste tú Lo puedes comentar ahora Que tú eres el que más sabe Sobre esa teoría Es que puede ser Que la fruta de Kuma Ayude a Luffy O a cualquier persona A volver al pasado No sé si me gustan No sé si me gustan